Hola, los queremos invitar a participar de un XCO, un cruce antioolímpico, el 1 de octubre, a realizarse acá en el Tren Parque de la Olquibañe. Aprovechamos de agradecer al Centro de Eventos Botánicos que nos da la posibilidad de realizar este evento para los que no saben, el cruce antioolímpico es una de las disciplinas madres del mountain bike y va a estar muy entretenido, increíble, vamos a hacer una carrera bien inclusiva para que puedan participar todo tipo de público, aun cuando el cruce antioolímpico sabemos que es de las disciplinas difíciles del mountain bike. La verdad que nuestro Rail Park cuenta con cinderos para todo tipo de niveles y justamente por eso vamos a tratar de hacer un circuito que contenga para los más pros zonas bien técnicas y también las líneas alternativas para todo aquel tipo de ciclistas que no se atreva o no se sienta capaz de hacer las partes más difíciles va a tener su alternativa. Por ende, creo que están todos especialmente invitados, también aprovecho de invitar a todos mis amigos del Ciclocross, incluimos una categoría y un circuito específico para Ciclocross, vamos a tener categorías desde los 5 años. Incripciones abiertas en www.eco-medio-bike.cl Ya, la inscripción es barata, $15,000 pesos, por eso también consideran inclusiva, así que nada, inscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!